Estamos todavía fuera del Convention Center aquí en San Diego, estamos durante la Comic Con del 2017 y vamos a mostrar una de las activaciones también que están sucediendo en estos momentos de la serie History Nightfall invitan al público a hacer una fila, entrar y poder sostener el Santo Grial que está ahí al fondo y también, eso es de este lado, porque del otro lado también tienen una experiencia distinta y bueno, por lo pronto aquí tenemos a los guardias y un poco de la serie de televisión de este lado podemos tomarnos fotos con los guardias y bueno, vamos a continuar caminando ahí están viendo ahorita ustedes el Convention Center donde sucede toda la Comic Con nosotros estamos pasando la calle en estos momentos para mostrarles la experiencia que es estar fuera de la Comic Con ver todo lo que viven las personas que están aquí en San Diego y los que no necesariamente necesitan tener un badge para poder experimentar todo esto por ejemplo aquí tenemos de Lego la película de Ninjago o Ninjago, no sé cómo le quieran llamar y aquí hay una clase de, aquí están dando clases de Ninjago ahorita ya está cerrado y entonces se dan clases aquí de de Yoga Ninjago tenemos el tren el tren que transporta a la ciudad de San Diego está arreglado con varias series de televisión mientras que podemos mostrarles ahora la mano de King Kong porque Kong está lanzándose en DVD y Blu-ray y estamos en un evento para promocionarla aquí también justamente aquí está Kong, la isla calavera que ya puedes comprarla en plataformas digitales, DVD y Blu-ray y entonces aquí hay montada toda una experiencia para que uno disfrute el Blu-ray y el DVD de Kong no se alcanza a ver mucho pero ahí pasa algo aquí hay más escenografía para que uno pueda tomarse fotos, pasarla bien disfrutar un poco este espacio que se abre aquí en Comic-Con y bueno aquí tenemos más filas porque tenemos otras presentaciones justo esta fila es para entrar a a ver los los huesos acá con Kong y aquí nos acercamos a otra de las activaciones este es el programa de televisión Midnight Texas que es de los creadores de True Blood es una serie también de vampiros hombres, lobos y criaturas sobrenaturales entonces aquí uno hace fila para bueno esa fila es para entrar al bar pero allá es para vivir la experiencia ver un poco de la serie de televisión con un avance y aquí hay la oportunidad de tomarse fotografías en esto que es parte del set y para todos los que usen Snapchat ahí están dando filtros especiales de Snapchat alusivos a esta serie ustedes están viendo la calle lo que sucede afuera de Comic-Con justo afuera del centro de exposiciones en las calles y Y bueno, mientras podemos seguir disfrutando De los cosplayers Y todo lo que hay aquí Prácticamente ya le dimos la vuelta A la zona ¿Quieres ir para allá? Estamos a punto de Demostrar que hemos subido la foto Para Para que vean que efectivamente Estamos participando Vamos a ver quién se está sumando A la zona de IGN Tenemos una joven actriz Y no sabemos exactamente quién se está en esos momentos Pero ya jugó con nosotros acá ¡Vamos! ¡Gracias! Bueno, no sabemos bien No alcanzo a definir quién está ahí Pero bueno Ahí están haciendo entrevistas De IGN Bueno Son de una serie de televisión Es lo más que me puede investigar Es difícil distinguir Facciones desde aquí abajo Vamos a A demostrar que hemos cumplido Con las promociones Es difícil Para cumplir con la promoción Es decir, ¿qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? ¿Qué es lo que me haces? Porque yo tengo tu foto en frente ¿Has más de las tiendas? ¿Has más de las tiendas? ¿Has más de las tiendas? ¿Vamos a ir al recorrido por allá? Esto es una locura Hay de todo Lo que está pasando aquí Una guerra de De ideas y de creencias Que es muy común verla Todos los años aquí en la Comic Con Y en todos los eventos propiamente Que se hacen donde haya muchas personas Ahí está The Great Room Escape ¿Qué es The Great Room Escape? The Great Room Escape Tienes un escape room Tienes 60 minutos para hacer puzzles Y cosas para intentar salir Es un juego como muchos de los que están Muy populares ahora En donde tienes que resolver estrategias Acertijos en 60 minutos Para poder escapar Comic Con promo right now You get $5 off for this coupon For your entire friends and family You can go to GreatScapeRoomSanDiego.com Ok, bueno, aquí tenemos un cupón Para toda la familia Thank you very much A ver, ahora vámonos con los de Outback Y aquí están regalando cosas De Netflix Están aventando cosas De Stranger Things Justamente Bueno, llegamos un poquito tarde Ahora tenemos al elenco de Stranger Things Aventando cosas Ponte, ponte, ponte buzo Casi 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 nos cae acá La primera vez que me tengo que casi tocar Algo de lo que lanzan Ahí van lentes Estaban intentando unas cajas ahorita Ahí siguen aventando lentes Esta es la promoción que se da Aquí en Comic Con Todos los que están aquí Tienen una oportunidad de ganar Wow Lanzaron de todo un poco ahora Para lentes Que esos han probado no ser tan aerodinámicos Y no llegan tan lejos Aquí hay que tener cuidado Porque hay personas con Tienes especiales Que están pasando Y ya vi que esas son Esas cajas que están aventando Son mini Funkos No Necesito unos mini Funkos A ver si vuelven a apuntar para acá Y entonces así es como se hacen estas Estas activaciones Se dan muy rápido Son flash Y después pues bueno Las personas tienen que seguir Su camino Eso se tiene que disipar Y bueno pues nosotros vamos a A dejar hasta aquí este enlace especial De lo que sucede en las calles De Comic Con Esto es Juegos Joguetes y Coleccionables Yo soy Ricardo Méndez Bernie está atrás de la cámara Vámonos Vámonos a descansar Nos vemos en otra edición De Juegos Joguetes y Coleccionables Hasta luego